muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar sobre las seis armas que van a venir en la 3.1 si bien van a salir primero la lanza que está aquí arriba las dos armas de 4 estrellas y obviamente el castalizador que está al final de esta fila van a funcionar todas y cada una de ellas para mejorar con maestría ataque y o alguna estadística que sea diferente a maestría a qué me refiero estas armas chicos básicamente fueron diseñadas para bufar a todo el equipo con ataque o en su caso algún personaje en específico o en su caso al portador de la arma pero la pero prácticamente todas y cada una de ellas lo que van a hacer en sus habilidades es que cuando tú tengas maestría en ese personaje la van a convertir en ataque y parece ser que las de cuatro estrellas van a convertir ese esa cantidad de maestría excedente que tengas la van a convertir en ataque y de ese ataque se va a tomar un 30% no sé si específicamente del ataque o de la maestría que se tenga se va a tomar al hacer la conversión se va a tomar un 30% de ese bono y lo vamos a convertir en ataque para todo el equipo aunado a esto también nos dice que cada una de esas cuatro armas de cuatro estrellas sin contar las de color naranjita o café como usted lo quiera llamar y obviamente la que está en medio que es la de evento pues todas ellas van a poder estar en un mismo equipo y las tres van a poder dar el bufo a todo el equipo no necesariamente al portador sino a todo el equipo o sea que ninguna contra otra se contrarrestan por lo cual pueden ir las tres en un mismo equipo de maestría completamente maestría y van a cambiar o van a obtener el 30% de cada uno de esos personajes que lleve el arma porque ojo la conversión del 30% lo saca del personaje que lleve esa arma no del equipo sino del personaje y la traspasa ese 3 esa conversión a un 30% y obviamente 70% se convierte en daño de ataque para el equipo con lo cual pues ya nos están diciendo que chicos estamos buscando la maestría algo que ya les venía diciendo desde la 3 pues desde la 3.0 que básicamente este esta región de sumeros se está basando en personajes de full maestría con lo cual viene bien para hacer algún cambio de dejar la problema crítica y el daño crítico con lo cual está bien vamos a pasar ahora hacia la primera arma para hablar rápido y a quienes podrían sacarle el mejor provecho bien empecemos con la arma principal de este banner que si bien va a venir junto con la arma de 20 y porque los dos van a salir en el banner este la va la barja o el básculo de sino que es lo que hace este vacuo prácticamente nos va a dar probabilidad crítica nos va a dar un ataque bastante alto y nos va a otorgar que el portador de esta arma va a convertir el ataque en proporción a su maestría es decir entre más maestría tenga el personaje pues más ataque va a tener siendo que va a convertir el 52 por ciento de base de ese de esa maestría además cuando golpea un enemigo con una habilidad se va a crear una habilidad o un efecto el cual va a convertir un 28 por ciento de su maestría en ataque vale con lo cual está bastante bien aquí tenemos los estatus que va a alcanzar máximo en este caso el arma que es 541.83 y 44.1 de bonos críticos con lo cual ya viene bastante bien porque con la c2 sino pues bueno termina alcanzando el 50 por ciento de probabilidad con lo cual pues termina nivelando así no de ningún de una u otra forma y podemos meterle muchísimo daño crítico además de sino que otros personajes pueden sacarle potencial a esta arma tenemos a sangre injusta o rosaria y toma recordemos que cualquiera de ellos puede transformarse a maestría ya lo hacían algunas personas con por ejemplo cuando convertían a shangling con el báculo del dragón no recuerdo cómo se llama el báculo este que usaban que es de maestría o bueno le podemos cambiar ese por esta arma con lo cual podemos obtener un bono de prolea crítica y además mejorar con la maestría y hacer esa conversión de maestría ataque con lo cual le vendría bastante bien si bien aquí el único personaje que me llama la atención que no concuerda con el báculo es jutao porque precisamente ajustado no se ve beneficiada hasta cierto punto de la conversión de maestría ataque pero sí que la maestría le viene bastante bien y la probabilidad del arma también le viene bastante bien tenemos chicos la otra arma que si bien ésta no va a salir en este banner de la primera parte del 3.1 si va a salir en el 3.1 pero en la parte donde venga albedo y cancandas iba a decir y está ni lo que básicamente esta arma va a poder usarla solamente al parecer dos personajes de los cuales uno va a ser ni lo y otro va a hacer en este caso cookie sino que es lo que hace esta arma bueno primero que nada de su vez tal vamos a tener que va a dar vida va a tener un ataque considerable como podemos ver va a tener 541 ataque un ataque bastante alto y 66.15 por ciento de vida con lo cual prácticamente le está dando más del 50 por ciento de vida al personaje que lleve esta arma además por habilidad le va a dar un 20 por ciento de vida y además cuando golpeas a un enemigo con habilidad se va a crear un poema que se va a repetir tres veces este efecto con lo cual nos va a dar un 0.12 de su conversión de maestría perdón de vida en maestría con lo cual va a estar bastante bien además al alcanzar las tres acumulaciones eso cuando se termine la duración de la tercera la maestría también va a pasar un bono la maestría elemental de todos los miembros del equipo cercano aumenta durante 20 segundos equivalente al 0.2 por ciento de la vida máxima del personaje o sea ni low se va a poner esta arma como ella está basada totalmente en vida o en el caso de kukishin o que es el más cercano pues lo que va a pasar es que cuando ella haga los tres ataques o en el caso de kukishin o que hace la giración o el giro de la de la habilidad que va pegando electrocutado pues bueno cuando pegue la tercera vez va a convertir un por ciento más de bien como pueden ver esta arma chicos está basada en vida y obviamente va a pasar esa conversión de maestría a vida en cierta cantidad de porcentaje con lo cual está bastante bien dándole un bono de maestría a los compañeros como ya dije anteriormente los personajes que le pueden sacar mayor provecho son ni low y kukishin o esto porque ni lo pues obviamente es el arma de ella y kukishin o porque es el único personaje de espada que va funcionando normal que por ciento a bienvenido buenos días normita mi árbol bien de ahí tenemos chicos la la barda de viento es pistolar buenos días con lo cual buenos días con lo cual vamos a tener este la arma chico de b el evento si bien no es el arma más poderosa de todos pero probablemente termine siendo una de las armas que mayormente vamos a estar poniendo en si no ya lo digo de ahorita porque precisamente nos va a dar ataque un subestad que si no va a aprovechar el sino de ataque y no el signo de maestría pero también en su habilidad nos va a dar esta arma que tras causar una reacción lo cual viene bastante bien en sino porque es electro y vamos a juntarlo con agua y vamos a juntarlo con dentro con lo cual a futuro con lo cual va a estar bastante bien va a ser muchas reacciones con lo cual bueno causa una de esas reacciones va a aumentar el ataque en un 12 por ciento y también le va a dar 48 puntos de materia recuerden que esto se puede aumentar al mejorar el arma con los refinamientos los cuales vamos a obtener en el evento hasta refinamiento 5 con lo cual va a obtener un daño mucho más elevado y una habilidad mucho más grande con sus beneficios como pueden ver es un arma con bastante ataque tiene 509 y 41.35 por ciento de ataque con lo cual casi es un 50 por ciento el ataque base que lleva sino con lo cual está bastante bien y al refinamiento 5 pues nos va a dar un 24 por ciento más de ataque y nos va a dar 96 puntos de materia durante 10 segundos cuadra cada vez que hagamos una reacción con lo cual no se ve delimitado si bien no es una maestría muy elevada son 100 puntos de maestría que le vamos a agregar al personaje con lo cual siempre viene bien un extra de daño personaje que le pueden sacar el mayor provecho a esta arma también nuevamente tenemos a shaggy que puede basarse en ataque o en maestría tenemos así no tenemos a toma como el caso anterior el caso rosaria y el caso de shanky que bueno es que se ve beneficiada 100 por ciento por el ataque para pasar el daño a otros compañeros de crío rosaria si bien el ataque en la hace bastante atractiva la maestría no es que sea muy conveniente pero bueno en el caso de las reacciones de derretido pues también les puede ayudar bastante bien toma pues en el caso de novio en donde le beneficiaría quizás por las reacciones pero por la parte de la vida pues no considero que está tan buena porque toma recordemos que se arma a vida con lo cual pues no veo que le tanta beneficio pero bueno aquí tenemos algunos ejemplos de personajes que pueden usarla de ahí tenemos chicos la espada normal luz lunar de sisi fifo bueno no sé cómo lo dije bien pero bueno está obviamente va a dar de su estat maestría con lo cual probablemente uno de los personajes que mayormente le saque el provecho vaya a ser kazuha todavía hay que probarla no hay como tal no sé por qué pero al día de hoy todavía no han sacado algunos personajes que puedan sacar el mayor provecho pero en general el único que le puede sacar provecho creo que es el único que usa espada corta de maestría realmente es kazuha por lo cual va a sacarle mayor provecho porque digo que le va a sacar más provecho porque cada 10 segundos la recarga del personaje va a aumentar bienvenido a mí durante 12 puntos de 12 segundos en un 0.36 por cada punto de maestría que tenga como en este caso kazuha va a ser armado mayormente o la mayoría de la gente que lo arma a maestría pues les va a estar regalando recarga energía lo cual le viene bastante bien al personaje por si teníamos alguna carencia de por si ya recarga muy rápido kazuha ahora le damos a poder dar un poquito de maestría el arma va a ser de maestría con lo cual perdón vamos a pagar un poquito de recarga a través de su maestría con lo cual le vienen y además de eso este efecto se puede acumular con los de otras armas con lo cual viene bastante bien para precisamente el personaje además va a dar va a regalarle un 30 por ciento a sus compañeros de aquí está por cada punto de maestría que tenga y los personajes del equipo cercano tienen un 30 por ciento de este bono con lo cual pues bueno también le va a estar dando un poquito aquí de maestría a los demás personajes compañeros con lo cual viene bastante bien para que kazuha se configure más al campo de soporte para otros personajes bien como tal no hay todavía un conjunto de personajes que puedan sacarle provecho ya pronto les voy a traer vídeo a lo mejor propio de esta arma porque pues no han salido personajes que pueden usarlo al menos en la página que sigo si usted sabe alguno ya sabe como siempre en los comentarios podemos hablar un poquito bien de ahí tenemos la claymore que básicamente es lo mismo la única diferencia es que la claymore no va a dar recarga de energía sino va a convertir un ataque como lo hacían las primeras armas que estuve mostrando nuevamente se aplica lo mismo cada 10 segundos el ataque del personaje que debe estar más equipado aumenta durante 12 segundos en un 24 por ciento de su maestría o sea si se la ponemos un personaje que lleve maestría o esté armado en maestría va a convertir esa maestría en un 24 perdón va a convertir ese 24 por ciento perdón ay dios va a convertir esa maestría que tenga le va a quitar un 24 por ciento de esa maestría y lo va a convertir a ataque recuerden el gore refinamiento pues obviamente esta cantidad también va a subir y además les va a dar a los compañeros ese bono del 30 por ciento en la cantidad de daño que va a hacer estar más de 509 de base y va a tener 165 de bono de maestría elemental con lo cual casi es 200 está bastante bien si lo queremos así aquí tenemos los refinamientos y demás personajes que pueden sacarle el mayor provecho esta arma tenemos a veido a dori diluc y sayu se estarán preguntando por qué estos personajes en el caso de veido recuerden que veido puede armarse a dos maneras es decir a maestría porque su habilidad última y cuando tienen la constelación número 6 pues dura un poquito más y permite meter coándolo juntamos con un personaje como por ejemplo este tartaglia permite que los electrocutemos a los compañeros oa los enemigos en este caso no recuerdo exactamente cómo funciona digo cómo se llama la reacción pero de esa manera funciona los electrocuta los deja un poquito tiesos y también se puede armar ataque con lo cual a veido le viene bastante bien si la vamos a usar de soporte la armamos a maestría además de esa maestría le convierte ataque con lo cual por los dos lados se ve beneficiada y además permite pasarle ataque a sus compañeros basado en esa maestría con lo cual pues no está tan mal y habría que probarlo en el caso de dori recordemos que dori en este caso pues perdería por la parte de ataque porque dori no usa el ataque sino va a vida y la parte de maestría pues si le vendría bien a ella en el sentido de que recordemos que dori en este caso se arma vida maestría para que haga con su lamparita haga ataques y haga reacciones elementales con lo cual también al hacer esas reacciones pues le va a pasar un ataque si bien el 30 por ciento de esa maestría no le va a pasar ataque a dorio se lo va a pasar a ella pero no le va a afectar con un daño muy grande sí que le va a pasar a sus compañeros de ataque un 30 por ciento con lo cual eso es bastante daño que puede acumular en el caso de diluc pues digo que no es la mejor opción para esta arma pero bueno podríamos hacer un diluc a maestría algo más a los sumeros pero no considero que sea tan potencial en el caso de saiyo recuerden que saiyo tiene un problemilla que hasta el día de hoy parece ser que esta arma puede hacer que se lo llegue a arreglar en el cual o así a jador y ataque para que curara más o la ciaja maestría para que hiciera más daño con lo cual pues bueno o tiraba para un lado o tiraba para el otro con esta arma puede ser que lleguemos a arreglar un poquito el problema de saiyo y puede hacer que mejore un poquito más porque porque recordemos la armometría me va a dar algo de ataque si al arma ataque pues no voy a tener maestría y lo poquito de maestría que le logre meter pues bueno lo va a convertir en ataque y vamos a con lo cual tiene bastante bien para terminar de convertir a saiyo a maestría y ahora si saque un poquito de potencial como lo hace sacar o sea quizás no al nivel de sacar o sea pero sin perder ese bono recuerden que va a convertir un bono del 30 por ciento de su bono de maestría con lo cual la agua maestría ganó ese 30 por ciento y voy a aumentar su healing sin sin perder el bono de daño o la conversión de reacciones elementales a ponerle el set de verde esmeralda bien por último chicos tenemos lo que es la estrella la estrella errabunda que básicamente es el catalizador que hace lo mismo que la claymore la única diferencia que obviamente es un catalizador bien nuevamente este va a convertir de maestría a ataque y le va a regalar un 30 por ciento de bono de ataque a los compañeros cuando se haga una perdón cada 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 10 segundos bien dicho esto qué personajes pueden sacarle el mayor provecho se me olvidó mostrarles por aquí cuánto ataque va a dar 509 al parecer todas están en el mismo nivel básicamente él y la misma arma calcada solamente la cambian de tipo de arma es decir ya sea claymore o como se llama o catalizador bien personajes que le pueden sacar mucho provecho a esta arma tenemos a su cruz ya de mico y lisa el mismo caso que acabo de explicar en este caso su cruz la mayoría de la gente la arma fue la maestría con 600 maestría con lo cual dejan un poquito de lado el ataque si bien ese ataque no le va a beneficiar a su cruz sí que le va a beneficiar a sus compañeros de ataque imagínense que es como una especie pequeñita del libro de cuentos de dragones pero ésta si está diseñada para que el personaje gane maestría no como en el caso del libro de los cuentos dragones que obviamente ese es a vida este si es a maestría si bien el 30 por ciento no dice que sea mucho puede llegar a ser relevante si lo tomamos en cuenta ya recuerden que un bono más extra para todo el equipo no es solamente que digamos por ejemplo su cruz y se lo pasa al siguiente personaje no cada 10 segundos se los va a estar dando aproximadamente si no me equivoco a todo el equipo o sea no es un 30 por ciento que le está dando solamente un personaje es a los cuatro contándolo a ella y obviamente refinamientos puede ser que esto mejore no he revisado los 100 más de 30 por ciento pero si es más estamos hablando de unas armas burrísimas para personajes que usen maestría en el caso de ya mico y en el caso de lisa pues sería convertirlas completamente a maestría alisa si le he visto en maestría y pega más o menos bien además de rápido si la tenemos en constelación 6 que tira los tres rayitos y prácticamente llega y tira su habilidad pues bueno ya está bastante bien creo que dice a partir de ese 4 ya tira tres rayitos no solamente uno en su hábil en su ultimate y en c6 pues nada más llega hace un cargado y se va y mete a daño a todos los enemigos con lo cual viene bastante bien para convertir esa maestría en ataque y que lo saquen potenciado en sus compas así que chicos estas han sido las armas espero y una disculpa que me haya tardado tanto pero es que me gusta explicarlo me lo puse a leer y pues bueno chicos estas son las nuevas armas que van a salir en la 3.1 espero les sirva y les guste y si alguno de ustedes quiere conseguir alguna ya saben van a ser la mayoría de gachapon y obviamente en este caso las de cuatro estrellas pasarán imagino al gachapon permanente pero las dos especiales tanto como la de sino como la de nilow esas solamente serán por temporada como ya lo sabemos y no se olviden de conseguir el báculo de evento que ya más adelante les voy a traer el vídeo sobre el evento si les ha gustado este vídeo suscribanse comenten compartan y nos vemos hasta la próxima ¡Bye!